Eh, no estés triste que todo va a estar bien Que estoy contigo aunque no me ves La distancia se hace chiquitita si lo piensas muy fuerte Eh, quedamos esta noche a las diez Mirando pa' la luna a la vez Que seguro que podemos vernos si lo piensas muy fuerte Y ahora que estás en otra parte Qué raro no besarte Follarnos hasta tarde y hablar de la muerte Sácame las dudas No sabía que podía tener vértigo sin altura Solo queda hablarte a través de las canciones Sopla al cielo pa' empujar todos esos nubarrones Qué bonito que compartimos los mismos miedos Tus ojitos llorando una cascada de fuego Siénteme Imagina que estoy cerca de ti Siénteme Y actúa como si estuviese allí Cierra los ojos y di Lo que harías conmigo Cierra los ojos y di que lo nuestro está vivo Me he cansado de salir por ahí De compararme a los demás Estoy rayado con la sociedad Con el vicio y la libertad Humanos fabricando humanos Gente que cree en los buenos Y acaban siendo de los malos Palabra pa' mi rena cuajo Tú naciste y hares algo Y qué difícil es llenar Un corazón Sobez Hazte respetar Pero siempre quiere bien El fracaso es el vivir en una excusa Genio si el pintor o lo es un musai Con cuidado no despertarte Me acordé del parque Hablando de ser rico de vida en Marte Antes de ser un cantante No cambiaría el presente Ni nada de antes Tú Vente pa' mi catacumba Ni acúo una matata Ni timón ni pumba Querrán ponerte dudas Que no te confundan Me tocan algo mío Les busco una tumba Y cuánto Sinvergüenza por mundos Te voy a girar sin rumbo En la vida todos tienen Sus puntos Tu madre una reina Desayaste el apunto y la suerte No esperamos que sea como es Es todo caer pa' aprender Duro de entender Pero ¿Quién se esperaba tenerte? ¿Quién se esperaba tenerte? ¿Quién se esperaba tenerte? Siénteme Imagina que estoy cerca de ti Siénteme Actúa como si estuviese allí Cierra los ojos y di que lo harías Conmigo Cierra los ojos y di que lo nuestro está vivo Siénteme Imagina que estoy cerca de ti Siénteme Y actúa como si estuviese allí Cierra los ojos y di que lo harías Conmigo Cierra los ojos y di que lo harías Conmigo